Es como el que va a un restaurante y le dice a los comensales, a los amigos, que paga la cuenta, que les invita, que pidan lo que quieran, que les va a invitar. Y luego resulta que el que pretende invitar firma con un cheque en blanco. Y cuando el señor del restaurante va al banco a cobrar ese cheque, resulta que ese cheque está en blanco y no tiene fondos. Lo mismo ha hecho la señora Cospedal. Cospedal fue firmando, fue comprometiendo con muchos ayuntamientos a los que engañó, a los que mintió, y también al sector de la cultura, también les engañó y también les mintió, diciendo y comprometiendo un proyecto que no estaba contemplado en los presupuestos. Explicaciones inmediatas, inmediatas porque es gravísimo. Esto es uno de los muchos pufos, socavones, que se está encontrando el gobierno de Emiliano García Paje. Y quiero resaltar un gesto de honradez, un gesto de decencia que ha tenido la Consejería de Educación y Cultura. Y quiero resaltarlo, porque ha tenido la decencia de dar la cara. Los ciudadanos tienen muy claro que hay una clarísima diferencia entre lo que es un gobierno de Cospedal y un gobierno de Paje. Cospedal sí que destruyó, eliminó y dinamitó muchas políticas públicas que eran esenciales para los ciudadanos. Dependencia, sanidad, educación, empleo. Y Emiliano García Paje, con no pocas dificultades, porque han dejado el presupuesto esquilmado, está recuperando, reconstruyendo todo lo que Cospedal destruyó. Los ciudadanos son conscientes de lo que pasa. Los ciudadanos son conscientes de lo que quitó una y de lo que está poniendo otro. De la diferencia que hay entre un gobierno alejado de la realidad, inhumano, que destruye todo lo que pasa por delante, principalmente las políticas públicas esenciales para los ciudadanos, y el gobierno que nada más llegar ha cumplido, la palabra dada, planes de empleo, sanidad, servicios sociales y educación. Y también, también hay que decirlo, que está arreglando, arreglando, miles de desaguisados que ha dejado Cospedal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!